Aunque en estos momentos se presente contingencia sanitaria por COVID-19, no deben olvidarse las medidas preventivas por enfermedades como dengue, zika y chikungunya, señaló el coordinador de Bienestar Social, Eugenio Verdejo Ballina. Explicó que es importante que si se sienten síntomas como fiebre y dolor generalizado en el cuerpo, acudan a los servicios de salud, pues un médico podrá confirmar el padecimiento. Lo que es el dengue, el zika y el chikungunya, es el tipo de dolor que se acompaña, la fiebre, hay un horario mayor específico para las fiebres, eso nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales en las enfermedades. Hay que acudir al servicio médico, no automedicarse sobre todo, hay medicamentos que no son recomendables para estas enfermedades, para el dengue. ¿Como cuáles? Los medicamentos que son, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina que normalmente se toman, no es una recomendación tomarlas. Hay que estar con paracetamol, que es el que sería lo indicado. Y es que con el inicio de la temporada de lluvias y la acumulación de agua, se incrementa la proliferación del mosco Aedes aegypti, por ello se recomendó tomar algunas medidas desde casa. Tapar los depósitos de agua, que ven, ahorita que vienen las lluvias, que estén pendientes de que no se almacene el agua lluvia, descacharizar sus patios. Y la Secretaría de Salud también está realizando sus funciones, que son las nebulizaciones, las fumigaciones en las diferentes colonias de la localidad. Eso no se ha suspendido. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.